Ni siquiera la victoria más impresionante de la carrera de G.C. Rodríguez pudo disuadir a su entrenador de pensar que su talentoso pupilo pertenece a una categoría de peso más baja. Rodríguez, el campeón de las 115 libras del CMB de 22 años, defendió su cinturón con éxito contra Sreisa Ketso Rumbisay el sábado por la noche en la ciudad natal de Rodríguez San Antonio, deteniendo al veterano tailandés en el octavo asalto. Antes de la pelea, en el entorno de Rodríguez declararon que preferían que el joven Púgil volviera a su categoría de peso natural en 112, después de hacer una defensa del título en 115. Rodríguez subió abruptamente a la categoría de las 115 libras en febrero para enfrentar a Carlos Cuadras por el cinturón vacante del CMB, luego de que el propio Sreisa Rumbisay se retirara debido a una enfermedad. Dado lo dominante que lucía Rodríguez contra uno de los más probados en batalla y duraderos de las 115 libras, uno podría esperar que su equipo revisara su idea de bajar de peso de inmediato. Pero no es así, según el entrenador de Rodríguez, Robert García, quien citó las amplias oportunidades de título en 112 como principal motivación. Honestamente, quiero que vuelva a bajar a 112, dijo García. Si hay un campeón en 112 que está dispuesto a pelear nos encantaría, remarcó el entrenador. García, sin embargo, sugirió que puede haber dificultades para hacer algunas peleas por el título de Rodríguez en 112, especialmente con el campeón de peso mosca del CMB Julio César Rey Martínez. Se suponía que el campeón mexicano pelearía contra Maguilan Arroyo en la misma cartelera que Rodríguez, pero al parecer se enfermó. Esta fue la tercera vez que Martínez tuvo que retirarse de la pelea con Arroyo, desde que pelearon en 2019 en un duelo que acabó con uno Contes. No quiero dar nombres porque al final el CMB sería el más fácil, pero con Julio César Rey Martínez no sabemos si va a subir de peso, si va a pelear o si se va a enfermar. Lo ha hecho muchas veces, así que realmente no lo sé, dijo García.